René Fernández, hace como un año, dos años, sobre quién es el dueño del sobrecito. El sobrecito es un sistema que utilizaban los ingenieros para pagarle a los obreros. En ese sobrecito amarillo, no sé si todavía se sigue, ustedes quedan en el mundo administrativo, que cuando se paga en efectivo se metía en un sobrecito, con un gesto de amabilidad y de cosas. Entonces decía Leonel Fernández, que el político que tiene el sobrecito, o sea, el que tiene la capacidad para dar el sobrecito, escribió Leonel Fernández, pues tiene las posibilidades de ganar. Eso decía Leonel Fernández. Entonces, si Leonel decía eso, aplíqueselo al caso de ahora entre González Castillo, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Leonel Fernández es el presidente que políticamente es requete siete veces más conocido que González Castillo por su tres periodos y ahora quiere un cuarto. Y es el hombre conocido y es el hombre inclusive, cuando comienza en la política, Leonel Fernández fue el político que mayor encantaba por su discurso medio españolado, así con unas zetas, metía como... Una cosa preciosa. La gente se ponía la mano aquí para que la babita se le cayera aquí. Ese era Leonel. Leonel era un encantador porque conocíamos a un balaguer con un discurso clásico de la época del 1900 de la cultura española, que subía el tono, bajaba el tono. Conocimos el discurso de Juan Bosch que tenía un olor a pedagógico, por eso se le llama el profesor Juan Bosch. Y conocimos el discurso encendido, muy encendido, de Peña Gómez. Entonces, Leonel Fernández viene como si tuviera una flauta en la garganta y hacía flautado entre un tono no muy grave, la voz, ni tampoco muy femenina, sino con una dulzura que realmente Leonel, con el apoyo de Balaguer que le sube las manos, Leonel, sin ser un político tan conocido, Leonel Quimbaria. Leonel podrá tener todos los encantos, pero aquí ahora la realidad de este país, que usted ya no conquista porque usted dice que es el tolete del discurso, no, aquel quien tenga billete. Si César, el abusador, no hubiese tenido el problema que tuviera, César podía ser un candidato a diputado y llega, porque aquí ya no se requiere actitud de valores. Aquí lo que ya se utiliza, ¿quién tiene el capital para confundir? ¿Quién es el que tiene el sobrecito amarillo que Leonel habla? De que quien tiene el sobre amarillo, ese, es quien tiene mayor posibilidades. Entonces, ¿quién tiene el sobre amarillo? Lo tiene Danilo. Danilo tiene el sobre amarillo y está haciéndole inversiones, porque entiéndanle, señores, aquí ya no se elige al regidor como unos años atrás. Señores, para ser regidor de antes, tenía que pesarle los ruedos de los pantalones. Para ser regidor tenía que ser un agente que el simple hecho de que se le tomara en cuenta era porque tenía una seriedad en la comunidad. Era un íntegro y honesto. Y mayormente caía bien en la sociedad. Pero en los últimos 20 años, la política se ha degenerado tanto que cualquier chulo, malapaga, buen mozón, es un candidato. Más si tiene las condiciones para mantener la campaña electoral. Porque lo mismo político, para lograr que los que tengan el sobrecito, el que tenga el dinero, pueda llegar, ¿qué hicieron los políticos? Dañaron al pueblo. Pudrieron al pueblo. Le quitaron la opción al pueblo de votar por alguien que lo motivara, por alguien que le llegara. Y ahora, ¿qué se usa? ¿Quién diablo le da la fundita? ¿Quién diablo le da en Navidad la comidita? ¿Quién le pasa los 200 pesos? ¿Quién es el que le echa gasolina a los motores? Más 300 pesos. Entonces, acostumbraron a este pueblo a no decidir por voluntad, sino quién me ofrece, quién me da, quién puede nombrar a mi hija, quién puede nombrar a la prima, quién, o sea, que ya, ya eso no obedece a que Leonel tenga la voz aflautada, que se parezca a Romeo, el que canta, y no, 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 no. Ahora es, ¿quién diabos tiene billetes para hacer inversiones? Se dice que Leonel robó tanto que posiblemente tenga algún ahorro, tenga algún ahorro para ser invertido, para ser invertido en esta campaña, pero ¿quién tiene el poder? Lo tiene Danilo. Yo le decía a ustedes, tres cosas hacen que Danilo pierda él o su candidato. Le decía a ustedes, que es que le dé una enfermedad no esperada, que le den un tiro, o que tenga una contradicción profunda con los gringos, que tenga un choque como lo tiene Venezuela, como lo tiene Nicaragua, como lo tiene Cuba, como lo tiene Bolivia, que son enfrentamientos abiertos. A Danilo no se le ha producido ninguna de esas. Está vivo, no está enfermo, y no ha hecho contradicción. Por tanto, ¿quién le está garantizando a Estados Unidos cierta estabilidad? Danilo. O sea, que Danilo ni siquiera es bueno o es malo, sino que es el poder. Digo, lo de bueno, lo de lo que él es malo, bueno no tiene nada. Pero tiene el poder, tiene el poder. Y lo dijo Leonel, quien tiene el sobre. Entonces, en esta campaña electoral que viene ahora, esto no es un problema de que que Leonel le va a caer más simpático a la gente. Si no fuera malo hacer así, por televisión, pero no, eso no se puede, pues no es bueno. No, ay no. Pero yo lo hiciera con mucho gusto. O sea, que no se trata ya de un problema. Este pueblo hace mucho. Por ejemplo, yo anuncié el viernes que Chuguey, un amigo mío de Tenare, va a ser reedor. Treinta años atrás, Chuguey era, era una, una ficha que pasaba de calle. Habría que ver si la gente de Tenare todavía conserva que aquel que tenga ciertos valores, integridad familiar, con un esposo estable, con un amigo estable, con unas relaciones sociales, ese era el candidato hace treinta años. Pero vamos a ver ahora. porque ahora el candidato que no aporte uno, un dinerito, que no se gaste un dinerito, no se le va a hacer fácil. Aún teniendo las condiciones que pueda tener Chuguey, no se le va a hacer fácil porque todo ahora es billete, sumamente billete. Señores, déjenme decirle a ustedes que la ferretería Gama es donde cada, ahí cada vendedor es un especialista en el área de plomería, electricidad. Vacacionarme mi bonilla. Señora, ahora en Navidad, todo aquel que tenga que hacer una fiesta, yo le invito a que ustedes le hagan ayer